Buenos días a todos Vamos a comenzar como se debe hacer en todo ácido Para que el Señor esté presente Y nos guíe con su amor y su misericordia Invoquemos la Santísima Trinidad En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Que el Señor esté con ustedes Oremos Gracias Padre Amado por permitirnos reunirnos todos los años En esta hermosa tradición del Día del Reino Para agradecerle Y dejar saber a nuestros queridos amigos y hermanos El amor Soto Bata Las novedades de Aguadilla y de todo Puerto Rico Bendice a cada uno de los presentes Y a los que nos escuchan, corazón de las llaves Que todo lo que aquí este día hagamos Señor tenga y venga de tu amorosa voluntad Esta unión de estos amigos y hermanos Cumpliré por siempre Por Jesucristo nuestro Señor Amén Y nosotros los católicos decimos ¡Que vivan los Reyes! ¡Que vivan los Reyes! ¡Yumbo! ¡Yumbo! ¡Yumbo para mí! Pero es el año porque tengo aquí los los apellidos vamos por aquí vamos ahora teniendo la seguridad que Dios está con nosotros que Él está presente oremos amado Dios una vez más te alabamos y te bendicimos Padre gracias te damos por tu presencia porque tu palabra dice que donde vos vas que estás reunido tú estás allí presente gracias mi Dios gracias Padre Amado porque aquí te clubo allá en la eternidad que esta actividad este homenaje a la amistad que se diera a nuestra familia gracias Padre Amado por esta actividad gracias Padre Amado porque estos compañeros amigos y hermanos hacen fiel esta tradición sobre todo hacen fiel el valor de la amistad gracias por eso Padre Santo gracias Padre Amado porque por estos medios podemos reforzar el amor que nos tenemos unos a otros gracias Padre Amado porque ni la muerte puede separar puede romper ese amor que nos une gracias Padre te damos gracias por tu presencia y te pedimos Padre Amado que la bendición tuya la de tu santo espíritu y la de tuyo sea con este pueblo y con todo el poder de Dios esparcido sobre la falda de la tierra y el pueblo de Dios gozosamente dice Amén bueno ata mira esto aquí aquí tenemos al alcalde que vio por primera vez le estamos eternamente y sumamente agradecidos ¿verdad? me rompió el récord en el número 44 la primera vez que vio al alcalde y tenemos también una ex alcaldesa así que esto está completido mira mira este ata el que hay toda contigo ahí está contigo porque el que hay se despiende y en lo que rezan y eso pero bueno vamos a ir a la guinar escúchame ata lo que yo te digo escúchame ata lo que yo te digo hasta que han llegado con tu vida hasta que han llegado todo escúchame ata lo que yo te digo escúchame ata lo que yo te digo hasta que han llegado con tu vida oye los extraños escúchame ata lo que yo te digo escúchame ata lo que yo te digo hasta que han llegado todos tus amigos todos tus amigos todos tus amigos escúchame ata lo que yo te digo escúchame ata lo que yo te digo ahí es un compromiso es un compromiso que hicieron contigo escúchame ata lo que yo te digo Hasta aquí han llegado un grupo de amigos, hasta aquí han llegado un grupo de amigos. A rendirte o no, muy bien merecido, a rendirte o no, muy bien merecido, escúchame a dar lo que yo te digo, hasta aquí han llegado todos tus amigos. Escúchame a dar lo que yo te digo, hasta aquí han llegado un grupo de amigos, hasta aquí han llegado un grupo de amigos. Ya por muchos años ellos se han reunido, ya por muchos años ellos se han reunido, escúchame a dar lo que yo te digo, Hasta aquí han llegado todos tus amigos, escúchame a dar lo que yo te digo, hasta aquí han llegado un grupo de amigos. Hasta aquí han llegado un grupo de amigos, muchos compartieron momentos contigo, muchos compartieron momentos contigo, escúchame a dar lo que yo te digo, hasta aquí han llegado todos tus amigos. Escúchame a dar lo que yo te digo, hasta aquí han llegado un grupo de amigos, hasta aquí han llegado un grupo de amigos. Última palabra, ya por muchos años ellos se han llegado un grupo de amigos, hasta aquí han llegado un grupo de amigos, hasta aquí han llegado un grupo de amigos. Y hasta aquí han llegado un grupo de amigos. ¡Viva, que viva! ¡Viva, que viva! ¡Viva, que viva! Saludos a Macabro Saludos, buenos días a todos Este es mi primer año aquí en esta actividad como alcalde Pero como candidato estuve aquí hace tres años o cuatro años atrás Obviamente esto es una tradición hermosa de aguadillados, de puros puertorriqueños Y agradecemos tanto acá y a las personas que han permitido que esto se dé Que sigamos patrocinando nuestras tradiciones Te doy gracias a Dios por permitirme estar aquí, ser alcalde de esta ciudad Y acá logramos unir a nuestro pueblo Fuerte abrazo a todos Gracias Y tenemos que decirles que en esta organización somos bien divertidos y bien amplios Y vamos a hacer alianza con él y para él Porque para los próximos años Mira entonces ahora Ahora viene la guinardo De ella Que a usted le que está huyendo el micrófono No hace baño Él va o para encima Sale Cuando era chiquita no la tenía miedo A los diez años Mira Mira Este Cata Dejo Carlito González El hijo de Carlos Mira El que tiene el permiso de off Y yo Carlos Pero Carlito está por ahí Oye Ex-coach Asistente de la selección nacional ¿Sabes? Vamos encima Vamos a ir a lo Vamos a ir a lo Que en paz descansen Ataca y pito Que en paz descansen Ataca y pito Dedico Que perdote el alma A ellos dedico Que en paz descansen Ataca y pito Que en paz descansen Ataca y pito Siempre es agradable A puerto Siempre es agradable Aportar un granito Mi versote El alma A ellos Yo dedico Que en paz descansen Ataca y pito Mi versote El alma A ellos Yo dedico Mi versote El alma A ellos Yo Dedico Que en paz descansen Ataca y pito Hay gratos recuerdos que guardo y mito Mis versos del alma a ellos dedico Que en paz descansen, ataca y pito Mis versos del alma a ellos dedico Mis versos del alma a ellos dedico Que en paz descansen, ataca y pito A nunca olvidarlos, a todos invito Mis versos del alma a ellos dedico Que en paz descansen, ataca y pito Mis versos del alma a ellos dedico Mis versos del alma a ellos dedico Que en paz descansen, ataca y pito Que en paz descansen, ataca y pito Mis versos del alma a ellos dedico Mis versos del alma a ellos dedico Que en paz descansen, ataca y pito El último verso, el último verso, el último verso Que en paz descansen, ataca y pito Como toda Venezuela ya En Venezuela mismo Y pues pasó un poquito desapercibido Quizás porque ella no juega aquí Juega en Arecibo Y no hay béisbol femenino Desde Arecibo hasta Yauco Por tanto la selección nacional Se hace desde Yauco hasta Arecibo Esta área noroeste no hay Y ella tuvo un truco importante Entonces, vamos a solicitarle A la licenciada Que pase por aquí Para que le haga entrega A Dana Esta placa Dana, pasa por aquí Esta es nieta del pana tuyo De Peladilla ¿Te acuerdas de la Vique? Que es nieta y de Tati Entonces hija de Kevin Pasa por aquí Aquí está Eso es todo Buenos días, Dios les bendiga Esto es una tradición No solamente Como decía Mi diácono de mi iglesia Pucho Lo amamos muchísimo Esto es una tradición cultural Veo tanta gente hermosa aquí Que si comienzo a mencionarlo Se nos va a la hora Quiero ser rápida Dana, nos sentimos bien orgullosos de ti Gracias por llevar el nombre a Godilla A Venezuela Al mundo Y que hayan amigos reunidos Después de 44 años Un día de Reyes Recordando Reviviendo y manteniendo viva Una tradición Pero sobre todo Manteniendo la memoria viva De quien fue el padre Del baloncesto de Aguadilla Ramón Sotoata Eso jamás se ha olvidado Y de la misma forma Que nos ha olvidado El legado Que estás dejando En el béisbol Sobre todo por una mujer Y le como sigue Reconocimiento Dana González Por tu sobresaliente Participación En el premundial De béisbol femenino 2022 Y tu triunfo Contra Venezuela Nos sentimos Muy orgullosos de ti Por tu gran calidad De ser humano Y por ser un ejemplo Digno de emular Para todo un pueblo Que ama el deporte Dios te bendiga Siempre Amigos de Sotoata Dado hoy 6 de enero Del 2023 Dios te bendiga Presidente ¡Arriba Arriba 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 Practica No te pongas De esto No te pongas Con toqueta Allá Hay que correr Hay que nadar Hay que tirar Para la piscina No, no Para la piscina Venezuela es el cuarto Del mundo Por allá En las mundiales Van de baja Ahora Hay otra gente Que son diablos Bueno Vamos a pedir Al licenciado Que tiene que ir Para San Juan Pero El hombre no falla Que viene con el beso Viene con el beso Y después viene El conversatorio Ten preparado Podio Ten preparado Pucho Ten preparado Juan Y 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 El mensaje Central Que Poblo Estará A cargo De presentar A licenciado Juan Juan Bamborzano Vamos para Aguinaldo Gracias No, no No es Aguinaldo No es Aguinaldo No es Aguinaldo No es Aguinaldo Mira Esta gente Trova tan bonito Que yo Me quedo Me quedo sentado En el banco Bueno Pero vamos Vengo con una décima Que dicen así Contigo Y los reyes magos Dedicado a la memoria De José Jamón Soto Ata Y era Pumarejo Porque tenía madre Y buena que era Y buena que era Una santa Así es Dice así Ramón Soto Pumarejo Ata mejor conocido Comparezco conmovido Pero alegre a tu festejo Vengo de ánimo parejo Después Me daré unos tragos Serán muchos los halagos Que viviré en este día De música y de poesía Contigo y los reyes magos En este pueblo gallardo Sembraste buena semilla Hijo grande de Aguadilla Tesoro que está al recuerdo Oloroso Como un nardo En el jardín al abrigo Por eso sincero digo Pronuncio fuerte Y exalto Y con énfasis Resalto Que Ata Fuiste un gran amigo Fuiste líder y maestro Trabajador Deportista Inspiración Un artista En lo tuyo Y en lo nuestro En el baloncesto Diestro Gran dirigente y mentor Defendiste con honor Y le diste el campeonato A tu pueblo Como ornato De la victoria a la flor Los jóvenes Que ayer fuimos Hoy guardamos tu memoria Y ese pasado Y ese pasado de gloria Que a tu lado Construimos Fue mucho Lo que aprendimos De tu tesón Y tu ejemplo Vuelto al pasado Contemplo Tu abnegado sacrificio Tu hoja limpia De servicio Que se erige Como un templo Hoy Estás con Ramonita Y Milito En un parnazo Aquí no hallamos Reemplazo Para tu herencia Bonita Es flor Que no se marchita Que aroma La eternidad Sembrada Está en la verdad Del más noble Sentimiento Que eleva Hasta el firmamento Tu concepto De amistad Si bien Transcurren los años Y nos invaden Las canas Vendremos Estas mañanas A cantar Tu cumpleaños Aunque escalon Los perdaños Del tiempo Con sus estragos Serán muchos Los halagos Que viviré En este día De música Ata y poesía Contigo Y los reyes En vagos ¡Viva los reyes! Bueno, ahora viene Una mirada Los corridos Tu ven Ata Ata Yo no sabía Que juguen Corren bien aquí Tocan aquí Y tal Dicen que quieren cantar Y va a cantar Esto es de amigos Aquí cantamos Yo canté el año pasado Ah, también Pues mira Cutín Dale para acá Y no se oyen Los cuiros Ni nada Las cosas Pero Ariel Te toca El próximo Después del licenciado Para tomar Bueno, vamos encima Vamos encima Bien, le vamos con ánimo Mi gente Yo sugiero Que lo diga primero Para que yo lo oiga Y después lo cante Bueno, el coro El coro dice En las navidades Los amigos buenos Nos damos las manos Y más nos queremos Es la navidad De los amigos buenos Nos damos las manos Y más nos queremos Nos damos las manos Y más nos queremos Nos damos las manos Nos damos las manos Y más nos queremos Compañeros Caíces recordaremos Compañeros Caíces recordaremos Con ese mensaje A Colombo Con ese mensaje A Colombo Con ese mensaje En las navidades Los amigos buenos En las navidades Los amigos buenos Nos damos las manos Y más nos queremos Nos damos las manos Y más nos queremos Con un caro alegre Con un caro alegre Con un caro alegre Con un caro alegre Un caro alegre Chao Nuestro Luis Y nada Que vivan los reyes Viva Xotoata Que vivan los reyes Viva Xotoata En la Navidad es lo camino bueno, en la Navidad es lo camino bueno, nos damos las manos y más nos queremos, nos damos las manos y más nos queremos. Navidad, Navidad, que es Navidad, Navidad, que es Navidad, que es Navidad. Navidad. Bueno, Bobbio, para hacer la presentación del mensaje central de este momento, por acá, por favor, no puede bajar, ayúdenos, ayúdenos, que está bien. Para dar la presentación del licenciado Javier Formán González, que tiene encargado el mensaje central de esta tibla. Sí, la razón de estar aquí es muy obvia. O sea, nosotros los acuadrianos tenemos unos conceptos distintos al gesto de gente del coro de los que es la mitad. Aquí no se da la mano, se abraza. Aquí se quieren, como si fuera un familiar tuyo. A pesar de que Carlos ya yo lo veo medio... Siempre nos preocupamos, siempre nos preocupamos porque Jofi le prepara algo de comer, lo deje venir de vez en cuando de nosotros. Pero ese es el concepto clave, de que la mitad no, la matemática física no acaba con la mitad. Nosotros hemos tenido gente aquí, como David Tirado, que lo perdimos este año, que, pues, que se integraban con uno como si fuera familia. Y lo primero que hacía su esposa, su madre o su familia era llamar a su amigo. Mira, la tata ojelica que estaba medio malo y la esposa lo vistió lo más lindo hoy. Pero, ¿sabes? Era eso. Éramos parte de la familia y su familia cercana nos consideraba también parte de su familia. Así que vamos a dejar a licenciado de Jalito Jordán, que es parte de este organigrama, que ha estado aquí todo el tiempo y que ha sido portavoz nuestro. Y les vamos a permitir que haga unas breves palabras sobre ellos. Gracias, Pablo, Julio. Tiene la coyuntura de lo que Pablo acaba de señalar. La idiosincrasia de los pueblos se va forjando con sus tradiciones. Y esta tradición que hoy celebramos aquí es una tradición única en Puerto Rico. Es una tradición de aguadilla. Y las tradiciones tenemos que preservarlas. Porque esto es lo que nosotros somos como pueblo. Ramón Soto Bata, tuve el privilegio de conocerlo, fue un gran aguadillano y pocos conocen, quizás, que él es, sin lugar a dudas, él fue el padre del baloncesto en Aguadilla. En esa época, y gracias a Ramón Soto Bata, de Aguadilla, quizás Cabo me puede corregir, creo que salieron ocho o nueve jugadores al baloncesto superior, incluyendo a Cabo, que jugó baloncesto superior. Y esa semilla que sembró Bata, hoy germina también en uno de los mejores dirigentes de baloncesto que tiene Puerto Rico, que es aguadillano, Carly González, que está por aquí. Para mí, como aguadillano intransigente, el mejor dirigente del baloncesto puertorriqueño. Pues, esta tradición que hacemos, que es un homenaje a lo que hizo por Aguadilla Ramón Soto Bata, ha evolucionado a un homenaje a la amistad. Y ese homenaje a la amistad también tenemos que preservarlo. A mí hay pocas cosas que me molestan, pero una de ellas es cuando a veces yo oigo a alguien que dice un amigo es un peso en el bolsillo. ¿Y sabe por qué? En la Biblia dice el nuevo mandamiento que nos da Jesús es amarás a tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y esa gente que dice eso, lo que están diciendo es que ellos lo que valen es eso, un peso en el bolsillo. Pero la amistad es mucho más que eso. Porque los amigos los escogemos nosotros. Los amigos son los que cuando estamos en la abundancia vienen si los llamamos. Pero cuando estamos en la desgracia vienen sin que nosotros los llamemos. Alguien dijo y perdonen que no recuerdo quién fue que lo dijo que la amistad es como la música que no se ve pero se siente. Y esta amistad la que nosotros profesamos en Aguadilla trasciende cientos de barreras. y me permito señalar como ejemplo de ello la amistad entre Cabo y yo. Cabo y yo tenemos una amistad que es hermandad. Una amistad de años que respetamos nuestras diferencias pero hacemos énfasis en lo que queremos en lo que amamos en lo que somos iguales. Esa amistad que se siente porque emana de los hornos profundos de nuestros corazones es lo que nosotros estamos celebrando hoy. El homenaje a Ada que es un homenaje a la amistad pero tengamos siempre claro que este homenaje de Ada y ese homenaje a la amistad solo se da en Aguadilla porque esa es parte de lo que nosotros somos. Verdaderos amigos verdaderos Aguadillanos eso es simple ya ni sencillamente ser Aguadilla. gracias a ustedes y por favor como Aguadillanos vamos a preservar esta tradición para que siga siendo única en Puerto Rico y única de Aguadilla. Que Dios los bendiga. Alberto acércate y voy a pedirle un privilegio personal pero es que este compañero querido Aguadillano está en un proyecto importante allá en la montaña el proyecto agrícola Juan Antonio Correger y yo quisiera que él él siempre ha participado aquí pero esta vez quisiera que le diera un breve mensaje sobre eso bien cortito yo soy de aquí de Aguadilla y soy Aguadillano siempre pero en este país hay un problema de crisis alimenticia y mi esposa Mirna que está aquí conmigo decidimos un poco comprar unos terrenos el que tú ha mutuado para desarrollar un proyecto se llama proyecto agroecológico Juan Antonio Correger que yo espero que un futuro no muy lejano es un proyecto de trueque tú quieres mis plátanos yo te los doy tus guineos yo te los doy tus naranjas dame un día de trabajo y viene y te lleva tus frutos tráete tus frutos pero me da un día de trabajo el proyecto Juan Antonio Correger busca crear un sentido de comunidad solidaria no es por profe no queremos sacar dinero lo que queremos es contribuir a todos los otros proyectos que están haciendo el trabajo de defensa de la ecología de defensa de las playas que están bajo ataque así que desde Aguadilla me fui yo a Estados Unidos a hacer un doctorado y vine ahora y soy ahora un agricultor que no sabe de agricultura no te vayas hay algo interesante es que el honorable alcalde quiere que tú le consiga esa banderita a él yo no creo que a usted le convenga no 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 pero él tiene una que se la va a conseguir yo le comprometí con él que se viene esa bandera yo no quiero de verdad yo no creo que le convenga no no le conviene no no le conviene no es que tú se la dé que le consiga una bueno vamos entonces ahora ahora le toca a Ariel Ariel le está cogiendo todo el tiempo Ariel viene aquí Rebe Rebe el hombre hay que cuidarlo vente Ariel vamos vamos Carlos ¿dónde está ese tono? déjame ese tono pues este sigue tocando cojándolo ahí mira yo sí soy primerizo aquí primera vez hasta que yo llego aquí porque siempre estamos al otro día recogiendo del velorio y finalmente pues como esta vez fue suavecito pues estoy aquí viene bien duro un grupo de amigos ¿cómo es? ya se me olvidó espérate espérate es que el cabo me pone nervioso a mí espérate déjame buscarlo déjame buscarlo esto yo lo escribí esta mañana un grupo de amigos hasta aquí ha llegado a contar historias de lo que ha pasado no se preocupe por el tono porque es el mismo hace 40 lo que estaban cantando ustedes un grupo de amigos hasta aquí ha llegado a contarte cuentos de lo que ha pasado y un grupo de amigos y hasta aquí ha llegado y un grupo de amigos hasta aquí ha llegado a contarte cuentos de lo que ha pasado, a contarte cuentos de lo que ha pasado. Un grupo de amigos hasta que ha llegado, un grupo de amigos hasta que ha llegado a contarte cuentos de lo que ha pasado, a contarte cuentos de lo que ha pasado. Que todos somos amigos, todos somos hermanos, todos somos amigos, todos somos hermanos. Un grupo de amigos hasta aquí ha llegado a contarte cuentos de lo que ha pasado. Un grupo de amigos hasta aquí ha llegado a contarte cuentos de lo que ha pasado. A contarte cuentos de lo que ha pasado. Y aquí estoy con Bobrio y con Caos Delgado, y aquí estoy con Bobrio y con Caos Delgado, y un grupo de amigos hasta aquí ha llegado a contarte historia de lo que ha pasado. Un grupo de amigos hasta aquí ha llegado, un grupo de amigos hasta aquí ha llegado a contarte cuentos de lo que ha pasado, a contarte cuentos de lo que ha pasado. Y arriba en el cielo se vieron alumbrados, y arriba en el cielo se vieron alumbrados un grupo de amigos hasta aquí ha llegado a contarte historia de lo que ha pasado. Un grupo de amigos hasta aquí ha llegado, un grupo de amigos hasta aquí ha llegado a contarte cuentos de lo que ha pasado, a contarte cuentos de lo que ha pasado. Un grupo de amigos hasta aquí ha llegado, un grupo de amigos hasta aquí ha llegado, a contarte cuentos de lo que ha pasado. Un grupo de amigos hasta aquí ha llegado, un grupo de amigos hasta aquí ha llegado, a contarte cuentos de lo que ha pasado, a contarte cuentos de lo que ha pasado. Un grupo de amigos hasta aquí ha llegado, un grupo de amigos hasta aquí ha llegado, a contarte cuentos de lo que ha pasado. Un grupo de amigos hasta aquí ha llegado, un grupo de amigos hasta aquí ha llegado, un grupo de amigos hasta aquí ha llegado, a contarte cuentos de lo que ha pasado. Un grupo de amigos hasta aquí ha llegado, a contarte cuentos de lo que ha pasado. Un grupo de amigos hasta aquí ha llegado, a contarte cuentos de lo que ha pasado. Un grupo de amigos hasta aquí ha llegado, a contarte cuentos de lo que ha pasado. Un grupo de amigos hasta aquí ha llegado, a contarte cuentos de lo que ha pasado. ¡Viva! ¡Que viva Ata! Mira, les voy a pedir que se vayan acercando Boglu, Tata Rosa, Juan Rivera y Joel, porque el conversatorio, como está un poquito apretado, lo vamos a hacer colectivo y vamos a hacer una pincelada, pucho, claro. Primero te dije el nombre, pero ahora te puedo decir pucho porque ya no está en la oración, ¿verdad? Vente, vente, pucho, este vea. Mi hermano, pucho, brazo. Entonces, hasta, este, queremos hacer un reconocimiento aquí a Timpeyo, que nos ayudó mucho. A Freddy Vadillo, que ha estado grabando una de las 12 días. Freddy Vadillo se engañe. Freddy Vadillo, este, me dijo, tú lo que tienes que hablar de qué era, Ata, en la cuella de Chihuahua, y fuimos a hacer programa. Compiéramos los tíos, ¿verdad? Compiéramos los tíos. Entonces, vamos a comenzar, este, tres pinceladas, no es, no es discurso, sino contarles Ata cómo ha pasado. Vamos a empezarles por el, por el esplendoroso, este, encuentro de la Mercado, que, como dicen los jóvenes de hoy, estuvo fileteado. ¡Fuleteado! ¡Fuleteado! Ya los años se salen. Mira, papi, quiero decirte que este encuentro, que fue el 21, fue espectacular. Quiero dar las gracias a todos los que estuvieron allí presentes, invitar a los que no fueron, y decirle a los que no fueron que se los perdieron. Pero que ya tenemos la música para el próximo año, y que estamos muy orgullosos de continuar esta tradición en el barrio de Ata. Y no quiero dejar pasar por alto un recuerdo a Julio Cortés, que está ahora mismo encamado, y que todos los años compartido aquí con nosotros, y que elevó el deporte del baloncesto en Aguadilla. No, pero también murió alguien, la verdad, tú dijiste, hemos perdido, ¿quién fue? Hemos perdido mucho. Si te hago la fila, no acabo. Entre ellos, entre ellos perdimos a Odarito, y muchos más. Dimele algo a Ata del boxeador campeón. Ah, no, pero es que eso es para, ¿cómo te digo? Eso es para la historia. Tenemos dos campeones. No, unos son primos hermanos, los ha entrenado Sam, Moncho Lebrón y Capu González. Y los vamos a llevar para Dios. ¡Un aplauso! ¡Ey! Todo el puto, ven acá. Tú vas a hablar de joven. Exacto. No digas que yo te presiono. Es que se murió, es que era papa. Dime algo ahí. Ata, dos noticias. Una buena, y una mala. Vamos a empezar con la mala. El Papa Emérito Benedicto dice, falleció. Pero el Papa Francisco, aún enfermo, dicen que todavía está bailando. Porque Argentina ganó la popa mundial. Ata, dicen que todavía está bailando. O sea, lo que es Argentina traer la popa del mundo acá a esta parte del mundo, ¿no? Pero así estamos. Una buena y una mala. Ata, te dejo hasta el año que viene. Ata. ¿Cuándo vas a contar de Nene? El Nene de Cantoya, el Nene, que vino aquí a los diez años y lo empujaba un poco. Y ahora es del ejército y está por ahí. Dime dónde está y cómo es. Bueno, felicidades a todos. Quien me emburró en esto fue mi hijo Pito. Que paz descanse. Fue por primera vez que yo vine aquí. Y de ahí en adelante, seguimos año tras año. Al fallecer mi hijo, traje a mi nieto, Yanel. Que viene de la Air Force ahora mismo, está en Florida. Se va a pasar mañana. Se va allá dentro de dos días. Sí. Y desde ese tiempo estoy viniendo a todas las parrandas de Ata. No he fallado a ninguna. Y seguiré siguiendo esta tradición hasta que la muerte me separe. Gracias. Gracias, Juan. Es una tradición de abuelos, padres y nietos. Entonces, por aquí hay un tipo... Yo no digo ni un rica porque me puede pinchar en cantito. Que te va a contar algo de una actividad que él realizó. Él es pintorata. Y de lo bueno. No es porque sea amigo mío. Y... Sí, Juan. Sí, Juan. Tenemos una exposición en el Museo de Ártela de Aguadillas. Tenemos quince pinturas allí. Que hemos pintado con nuestras manos. Y son vistas de aguadillas. tú las disfrutarías pero pasa por allí de todos modos en tu forma espiritual como siempre para que puedas apreciarla y si quieres pasa por casa una noche que yo estoy durmiendo y me da un pegue o me felicita te da idea queremos reconocer la presencia de los representantes pasa por aquí Bocio Bocio te va a hablar brevemente porque te está velando hasta atrás sobre los triunfos de su nene muchas gracias muchachos tengo todo un día para contarte de todas las cosas empezando con el baloncesto ese muchachito aprendió a jugar baloncesto y era buenísimo yo esperaba que siguiera jugando pero a él le dio con la música y te cuento se graduó del conservatorio de música de Puerto Rico y ahora mismo está en Hollywood como compositor de cinematografía el 30 de este mes se crea en Blue Cross y en Blue una de las películas que él le puso música y ahí en todas partes en el ambiente de la música hay cosas que él ha puesto le puso música a Tufer Girl ah, este, Flash tú le puso música a todo mira cómo está el abuelo cómo se lo puede usar a Freddy y Freddy gozando la noche lo vio, vio la dieta Freddy estuvo gozando toda la noche mi nieta, mi nieta mira acá voy a llorar ahora mira ah, mira está el legislador municipal míralo allí mi amigo Barrada también está por ahí eso está bueno tarde, procedido entonces me falta alguien que le va a contar a tu hijo se va a decir pues me va a decir que era Carlos González por favor podrás pasar aquí Carlos González Grajales no es el otro González Grajales el viejo el viejo usted mismo que es el viejo porque el otro no es Grajales no se me haga el bobo háblame de ese hijo maravilloso pudo brevemente díselo tú que tú tienes mejor dale coba yo pero yo para darle coba para reconocerle cosas las objetivas mira, mira estas cositas ahora va a dirigir un programa ahora fíjate ahora ya el tercer coach de la selección nacional de balance ¿quién señó eso? ¿y quién te señó a ti? ¡Cata! pues entonces pues entonces pues tú no sabes decir eso ¡OFÍ! cuando llega ya lo coge que no quiso hablar de Carlito este es mi hermano Carlos González mira entonces vamos con el el antes de que vemos ese otro yo quiero señalar que yo miré así fui un viejito por ahí por aquella esquina me costó trabajo identificarlo como Happy Bajada y entonces o pidió que no dejen a carlos aquí porque ella lo va a traer pero no ahora en el caso de que aquí se ha hablado de los guadillanos y resulta ser que en un día que yo empecé a trabajar en la autoridad eléctrica y salito pues yo iba caminando con la force de león con un muchacho acabado de conocer y pasa un tipo y me dice a los tipos coño me conoce animal es que porque camina por la calle le dicen que si es de agua llevar alegría es nuestra misión llevada alegría es nuestra misión los que conservamos nuestra tradición llevada alegría es nuestra misión 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 En un cada rincon, cantan una tuya En el cada rincon, una dis Bernatillo En un cadaじavatvia En otro meio, en el потом Nos Kopel a nosueve trape Alleotria La regisrera en lo tarjetrió la regisrera en lo tarjetno la gente contesta la esfera la gente contesta la voz Hoy es día de reggae, hay que decir yo Hoy es día de reggae, hay que decir yo Se va a la regla, es tu gran misión Si lo que te da, es tu gran misión Se va a la regla, es tu gran misión Se va a la regla, es tu gran misión Se va a la regla, es tu gran misión Se va a la regla, es tu gran misión Con nuestra costumbre, hago la mentión Con nuestra costumbre, hago la mentión Se va a la regla, es tu gran misión Se va a la regla, es tu gran misión Se va a la regla, es tu gran misión La alegría es nuestro camino, la que concedamos nuestra tradición, la que concedamos nuestra tradición. Última palabra, nuestra terminación, última palabra, nuestra terminación, la que concedamos nuestra tradición. La alegría es nuestro camino, llevar alegría es nuestro camino, la que concedamos nuestra tradición, la que concedamos nuestra tradición. Mira, yo cuando reconocí la presencia de los honorables representantes, se olvidé si los recursos pongan, nos valíamos. Está aquí, esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno. Bueno, entonces ya no estamos definiendo. Una promesa, pues que venga el alcalde por aquí. Mira, esto es bueno. Espérate, espérate, no te vayas, que hacemos una alianza aquí. Mira. Como miembro de la familia, siempre ustedes saben que es el que decide y agradece. Pero yo quiero agradecerle a la licenciada, quiero agradecerle al alcalde, al juicio, a todas las personas que tocan presentativos. Aquí falta una persona, por eso la invité, el apoderar aquí para Guadilla para que le dejan como están los tiburones. Entonces se me olvidó otra. Que es que Kevin va a dirigirse a Varagrande. Eso, eso. Bueno, vamos a ver esa promesa. Pues mira, rapidito, Cabo. Como alcalde voy a firmar una ordenanza municipal esta semana declarando el día de hoy un día oficial para Guadilla, como el día de Ata. Y vamos a poner el día de la misa de Ata y vamos a poner frente aquí al cementerio una placa bien grande reconociendo ese día. Estoy absurdo. Se lo agradecemos, tuvimos que pelear un día para abrir la puerta, pero el alcalde llamó enseguida y quedaron abiertas las puertas enseguida. ¿Cuánto y cuatro? Está grabado. ¿Usted cree que está grabado? ¿Es que cayó en manos manos? ¿Cayó en manos el cabo delgado? Luis, por favor, te lo agradecemos hondamente, señor alcalde. Mira, hijo, Peter Hector, el primer alcalde de venir a... Bueno, venga todos, muy buen día de los reyes. Básicamente, dentro de todos los nuevos, dentro de todas las situaciones exquisitas que hemos tenido aquí hoy, yo voy a compartir un particular que no se va a volver a repetir. Mi tío Ata muere de 43 años. Hace 44 años de su muerte. Esta es la parranda número 45. 43, 44, 45. Así de que esto no se va a volver a repetir. Gracias por estar aquí, de parte de mi familia, que son ustedes, y más aún de los amigos nuevos que aquí han llegado. ¡Que vivan los reyes! ¡Que vivan los reyes! Mira, antes de que se vaya a la victoria, aclararles, pues que el truco es este. Son 45 bajando, hay 44 años, porque se brincó la vela el primer día. Sí, 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 esa, esa, la escondemos, la... Ahí se hicieron chistes colorados, sí, no, de todo. Bueno, este... Estamos por despedirnos a todos y todas las que han compartido... ¡Tingo! Ahí está Tingo, ¿te acuerdas Tingo? De las colecciones. Está ahí. Aquí está... Aquí está... Nenadish. Nenadish. Nenadish, de la playa. Isabela. ¿Está viendo? Germán. Mira, Germán, que es un amigo mío. Isabela, que es que no es funerario. Este es muy cómodo, así es funerario, padre. ¡Cuidado! Es aquel que está allí, no se le, no se le. Que no se vaya, pues le traje, le coge la bebida. Está esperando. Está esperando. Yo cojo por acá, por este lado. Bueno, ahora el chéreo. Los esperamos a todos y el truco es este. Invite a todos. ¿Y ustedes vieron cómo es esto? Aquí fue hora principal, chiquito. Aquí fue hora principal, todo el mundo. Aquí esto es diverso, unitario, todo el mundo, porque esto es la amistad. Y así es como se demuestra en la práctica. No es decir, ¡ay, vaya todo el mundo! No, no, que todo el mundo participe, como pueda y como quiera. Así que, ¿cómo diría el Señor los bendiga? Y yo digo que la naturaleza vaya con ustedes. Amén. Así sea. Se acabó lo que será. Se acabó. No, 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 no